¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos con un reaccionando bastante, bastante tocho porque hoy venimos a reaccionar a los mejores 6 de profesionales en los partidos, lógicamente profesionales en partidos muy importantes y rondas que marcan una ronda, que marcan una partida y que te pueden dar la victoria a la derrota, así que lo he hecho, vamos a darle caña pero antes de pasar con el vídeo, lógicamente vídeo original aquí abajo en la descripción, en la primera rayita de la descripción ahí tenéis el vídeo y lógicamente para la gente que no se haya dado cuenta que viva debajo de una roca, estoy haciendo un sorteo junto a Caramelo bueno, Caramelo está haciendo otro, pero estamos haciendo los dos un sorteo igual, un sorteo de un Gear Pass del año 5 es decir que si queréis tener los personajes, tanto Is como Melusi totalmente gratis desde la primera semana, desde los primeros días pues ahí lo tenéis abajo en la descripción y si lógicamente también queréis tener los personajes de estas futuras temporadas de este año 5, pues ahí tenéis ese sorteo bastante bastante fresco, que la verdad es que está participando muchísima gente y estáis dando un apoyo locura, así que muchas gracias a todos lógicamente deciros de que si os podéis suscribir y dejar un like a este vídeo se agradece porque estamos sanados a esos 30.000 suscriptores tan deseados, así que nada me callo ya, dejo de dar la chapa y pasamos con el vídeo let's fucking go, lo dicho los mejores 6 de profesionales vamos allá, vamos a ver que tal tú, vea, va vamos a ver mapa de consulado Sofía sal de caña voy a coger agua ya yo me quedo vas a ver el Natus contra el Ruge a hacerle caña a sobre este smoke este smoke esto me lo he visto, vale, quiero decir esta ronda me la he visto este smoke que va a marcar la ronda toma vaya tiene otro ahí me va a pegar un poquito más el micro para que me escuche mejor toma menuda hostia la has soltado también te digo toma a ver a ver a ver un mute con escopeta y yéndose por todo el mapa a él lo podéis estar viendo aaaah que bien lo ha jugado, tío que buen C4 que buena ronda que se ha hecho este hombre impresionante, vamos que lo haría un mute yendo por todo el mapa o si fuese a su casa barriendo barriendo vamos hay que tener una habilidad muy grande con la SMG para hacer eso ay, ay, ay cámara madre esta jugada esta jugada la hemos visto ya tremenda tremenda mira que Preffer oh Preffer le suelta wow impresionante que locura que locura a saber mira mamá lo he hecho locura de Preffer sinceramente si a ver TSM contra Liquid se ha llevado uno se ha llevado uno que bien veo uno que bueno que es el tío que bueno que es el tío madre mía impresionante que bueno que es el tío de verdad que bien jugado ese que bien jugado que bien jugado este chaval en serio que puto bien que juega este chaval y como ha evolucionado tío tan rápido que bien jugado vamos a ver oh se lleva otro esta jugada también la hemos visto papá esta jugada también la hemos visto papá a ver a ver el tiro cuidado 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 y el defuser no se si lo sabrá no se si lo habrá visto aquí oh se ha llevado el defuser lo ha visto 17 segundos plantando deja de plantar 5 segundos no planta lo espotean que buena ronda que buena ronda que buena ronda supercay vamos a save en brasil contra team 1 y sport vamos a ver vamos a ver a este mute los tiene arriba justo eh 25 segundos eh se tienen que lanzar ya oh toma la tonta se le ha aplicado 1 vs 3 eh 17 segundos eh el pack arriba no le da tiempo no le da tiempo hay la escopeta papá como sale a circular lo pilla oh 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 hostia no le da el cool culgado wow wow menuda jugada eh han tenido que pusear muy rápido no tenían tiempo sabes que bien jugada que bien jugada que bien jugada blama maldita bestia este chaval te lo digo eh maldita bestia este chaval impresionante maldita bestia que locura que locura oh oh sinceramente si me tuviese que quedar con 3 jugadores que a mi mas he visto que mas han estado evolucionando de mas beulo joystick y canadia son 3 jugadores que a mi vamos son la hostia sabes son jugadores que pueden marcar una partida sabes pueden decir ganamos o perdemos literalmente sabes que bueno es una locura este chaval la visión que tiene la visión que yo siempre lo he dicho canadia me parece el jugador con mayor visión de juego pero beulo hermano wow un game sense que te cagas vamos a ver vamos a ver aquí al de secret a leon guir este pavo lo he visto por twitter este chaval también es buenísimo lo ha visto lo ha visto oh que buen tiro que el set limpio que hace un maestro que hace un maestro ahí por dios ay que bien hoy que hacen dos personas ahí por dios que bien jugado como limpia como limpia esto es un entry fragger señores mirad 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 la ha visto creo no 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 lo ha visto no lo ha visto pero vamos por poquito además que bien jugado lo ha hecho que bien que bien jugado para que la gente se pregunte alguna vez si veis lo que es el punto ese lo que es como la gota esa de agua es donde está apuntando el jugador vale justo donde está apuntando el jugador creo que es no sé pero supongo que es eso la verdad lo vi esto lo encontré yo no sabía que se podía poner en el 6 pero esto lo vi yo por zironic y creo que es eso eso marca donde estás apuntando el tuco de ratón literalmente y también te digo es super es super preciso sabes no sabes que buena 4 vechos 3 hay que no que no le ve la cabeza lo ha visto está dando el gol este pavo me dijo narco este chaval el merc ese yo no lo conocía me dijo narco una bestia que bala hermano que buen tiro tiene otro más ahí 1 vs 4 está super complicado 45 segundos oh pero que hace que hace le da tiempo a drenar claro bueno 25 segundos 1 vs 2 el jagger super tocado ya saben donde está como no sé los del otro equipo la lía mucho la lía mucho la lía mucho los del otro equipo yo creo la lía mucho yo creo esa era anactos contra wildcard mapa del litoral 4 vs 5 vs 4 a ver como lo juega para cortar rotaciones bien jugado tiene a 1 en L creo si en pasillo oh lo ha visto que buena 1 vs 3 tiene al jagger en el jarrón no mejor ya verás como le ve los piecitos oh 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 wow como como le ha pegado la del jarrón tío dios quiero volver a ver eso como esto es buen tiro vale buen flick wow mira aquí mira dios santo tío wow que locura tío dios vaya tiro tío joder si tienes que me ha sorprendido a mi la ha mao el mejor del video eh sin ninguna duda tu hay que tiro que le ha pegado colgado wow ay no le ve tiene que plantar 7 segundos ay esa que puede decir la ronda ay esa ay metiéndose en el mejor momento se tira a todos se tira a todos que bien jugado por dios no me digas que se la hace es imposible no me digas que se la hace eh no le p... qué ha hecho que ha hecho hermano pero por qué por qué por qué por qué por qué por qué 3, 4 y 2, ah no, no tiene me pensaba que se la hacía ya y todo sabes la última, la última creo que es la última, vamos 5 vs 4, Dark Zero contra Nactus vamos a ver plantando pero que hace Dark Zero por dios, que tan plantaista que buena, pues ya esta, ya a cortar, claro, claro 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 no 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 tiene ya tiempo no tiene tiempo no 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 no